Bueno, ya estamos de regreso en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos concede este tiempo el presidente municipal de Guanajuato, el licenciado Edgar Castro Cerrillo. Alcalde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Arnoldo, me da mucho gusto saludarlo. Gracias, gracias alcalde. Pues se cierra un capítulo con mucho suspenso, por lo menos hay un cierre parcial con el anuncio que hizo hoy de estas medidas a tomar para reordenar el uso del espacio urbano en Guanajuato. ¿Qué nos dice? ¿Se tardó la decisión? ¿Se meditó mucho? ¿Se negoció? ¿Cómo fue el proceso, presidente? Gracias, Arnoldo. Pues mira, compartir contigo que fue un proceso, efectivamente, durante los últimos nueve meses habían ocurrido diversas situaciones que ya venían manejándose en una situación social que tomé la determinación en base a una atribución que el mismo reglamento del cual tengo la facultad en la fracción sexta del artículo séptimo del reglamento de uso y aprovechamiento de la vía pública. Y bueno, pues fue una decisión para recuperar lo que es el patrimonio cultural que tiene Guanajuato. Es uno de los símbolos de México y el significado de preservar y conservar lo que es nuestro hogar. Y bueno, pues muchos de los antecedentes, don Arnoldo, pues de todas las opiniones que se estuvieron emitiendo al respecto, opiniones técnicas, desde luego de las dependencias del municipio, opiniones también vertidas por diferentes actores sociales de nuestra ciudad y también del cuerpo edilicio. Y algo muy importante, la opinión técnica del Instituto Nacional de Antropología... La historia, que fue un parteaguas, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues en un acto de responsabilidad, pero también de mucha prudencia, don Arnoldo, pues tomé esta decisión con mucho rumbo y responsabilidad para recuperar este espacio público en favor de todos los guanajuatenses que siempre, pues debemos de observar, pues el interés público, de preservar nuestro patrimonio sobre el interés privado. Bueno, ¿y cómo se toma la decisión? ¿Por qué unos sí, otros no? ¿Cuál es el criterio, presidente? ¿Sobre todo es lo que dijo el INAH? Sí, estoy tomando en cuenta diversos criterios, desde luego basándome principalmente en el estudio que generó el INAH y también en los dictámenes que las diferentes áreas de la administración también elaboraron para el tema. Y en base a eso, bueno, pues tomé la determinación de otorgar el permiso provisional a 24 establecimientos y no otorgar permisos provisionales a 7 establecimientos. ¿Los 7 que no tienen permiso tienen que retirar su mobiliario en un plazo perentorio? A partir del 1 de septiembre, todo el mobiliario a quienes no se otorgó el permiso provisional tendrán que quitar por completo todo su mobiliario. Esto, quiero también aclarar que es también para quienes se les otorgó el permiso, habrá que quitar desde luego todos los toldos que se encuentran... ¿Adosados edificios? Exactamente, en los edificios y también se les dio un plazo para que vayan en cuanto al mobiliario sillas y mesas, esté también bajo un mismo criterio que desarrollo urbano y que también es parte de las recomendaciones del INAH y pues tener esa homologación completa de sillas y mesas. Presidente, a ver, por algunos casos particulares que han llamado la atención le pregunto. El café Valadez, que en la sugerencia del INAH se le recortaba el espacio pero se le permitía mantener estas mesas y sillas fuera de su local. En lo que usted anunció el día de hoy, se cancela definitivamente la posibilidad de que tengan una sola mesa y una silla. ¿Es así? Exactamente. Así es. ¿Ahí cuál fue el criterio? Porque el PAN se había pronunciado precisamente por hacer eso. ¿Es parte de una negociación? ¿Coincide con la postura panista? No, no, no. De ninguna manera. No hay ninguna negociación al respecto. Simplemente yo la determinación que hago es precisamente por la recuperación de los espacios de lo que es el Jardín Unión y que en un tema en el cual la sociedad ha venido opinando y que me he tomado la oportunidad, don Arnoldo, de escuchar a muchos actores, asociaciones, durante todo este proceso que se vino desarrollando durante nueve meses. Y fui recopilando toda la información que desde luego, repito, basándome en el estudio del INAH, pero además de infinidad de comentarios que vertieron hacia mi persona, para lo cual, bueno, pues tomé esta determinación muy firme de que recuperemos nuestros espacios para Guanajuato. Este fue el caso de lo que es el restaurante Casa Valadez. Muy bien. Bueno, el caso del Café Galería, ahí sí se acata totalmente. ¿Hay posibilidades de que los negocios se amparen? ¿Tienen sus derechos a salvo? ¿Se ha previsto esto? Claro, bueno, desde luego todo ciudadano en este acto y en cualquiera, por alguna, vamos, alguna decisión administrativa, en este caso de la administración, pues tiene su derecho a poder presentar algún recurso, efectivamente. Pero bueno, pues también nosotros en esta administración, desde que se inició, di la instrucción muy puntual a la dirección de fiscalización para que empezara a tener por completo todo expediente por expediente de cada establecimiento, porque no existía, no lo teníamos, y por eso también nos tardamos un poco en tomar la decisión en este tema, puesto que siempre se ha caracterizado y siempre he dado las instrucciones de fundamentar absolutamente todo lo que hagamos. Muy bien. Nosotros estamos con nuestros expedientes muy bien conformados para cualquier situación de reacción jurídica que pudiera haber de algún establecimiento. Muy bien. Otra cuestión. Esto es provisional, de alguna manera es hasta fines de este año, tanto quienes tienen permiso como quienes no lo van a tener. Después habrá que reformar, revisar, o revisar, adecuar, mejor dicho, el reglamento, el reglamento respectivo. Este es trabajo del ayuntamiento, presidente. Sí, efectivamente, y tengo la confianza y la certeza, don Arnoldo, que la conformación de nuestro órgano de gobierno es muy responsable. Y sé que para las fechas en donde se tenga que nuevamente ver el tema de sillas y mesas, pues ya tendremos ya todo el insumo normativo para pues tener un nuevo reglamento de uso y aprovechamiento de la vía pública para que le dé esta certeza y esta fuerza. Realmente ese trabajo también ha sido, y que yo quiero reconocer mucho las opiniones y el trabajo que también vinieron realizando los integrantes del ayuntamiento. Y bueno, pues estaremos muy atentos y seguiremos trabajando para porque en diciembre, desde luego, bueno, pues tienen a salvo sus derechos de presentar nuevamente los permisos, pero con esto ya tendremos también un reglamento pues muy acorde a toda esta situación que se ha venido realizando, pero que de esta forma, pues se garantiza que las acciones que viene realizando la presidencia municipal, pues se cumplen con el compromiso de restaurar el orden en el uso y aprovechamiento. ¿Cómo siente el clima al interior del Cabildo, de las diferentes fracciones? Pues bueno, hay incluso divisiones entre algunas de las pancadas en el ayuntamiento. ¿Se podrán poner de acuerdo para un asunto de largo plazo que deje esto resuelto por buen tiempo? Sí, yo tengo la confianza de que así será. Hemos venido realizando, hay como en todo órgano de gobierno, una pluralidad de diversas opiniones, pero finalmente pues tenemos la responsabilidad de llevar a cabo pues el bienestar social y común y en este caso, pues bueno, estamos cuidando el patrimonio cultural de nuestra ciudad, que realmente es algo que yo pues me he venido enfocando mucho, don Arnoldo, ante una situación que venía realizándose por muchos años y que pues bueno, esto tiene ahorita a dar desde luego un golpe de timón, pero desde luego sustentado y fundamentado en la sociedad. Muy bien, pues seguimos pendientes, veremos qué pasa el 1 de septiembre, veremos también si no hay algún tipo de reacciones jurídicas, como usted dice, están a salvo sus derechos y si hay ánimo de colaborar con la ciudad y trabajar todos juntos también, presidente. Exactamente, eso es lo que tenemos que seguir trabajando, yo también me he dado la oportunidad de platicar antes de esta decisión con el sector y bueno, pues es un sector en el cual la verdad también quiero reconocer muchísimo porque en cada una de las diversas reuniones que tuve, bueno, mostraron tener también un gran interés por mantener un Guanajuato ordenado y que seamos ejemplo de una ciudad patrimonio de la humanidad, pero sobre todo respetando los espacios como precisamente se había venido pues mencionando desde que se inició esta administración y por muchos años atrás, don Arnoldo. Edgar, muchísimas gracias por la comunicación, estamos pendientes de lo que pase y bueno, pues creo que es una decisión trascendental, el presidente que siente es muy relevante, después de que no se animaban muchas administraciones a tomar postura frente a esto. Gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, don Arnoldo, gracias por la oportunidad de dirigirme a todo el público de Zona Franca y seguiremos informando para transparentar toda esta información que después de ser notificados que ya desde las primeras horas del día se están haciendo los establecimientos para subir posteriormente al portal toda la información que me interesa muchísimo, que sea transparente y que la conozcan todos los guanajuatenses. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Presidente Municipal de Guanajuato, Dever Castro Cerrillo, con esta situación que puede dar lugar a un reordenamiento importante sin dejar de prestar los servicios turísticos en Guanajuato, pero sí, bueno, pues poner reglas del juego porque ahí ya cada quien hacía lo que quería. Vamos a ver en qué deriva. Hoy una pausa. Tenemos.